Pedro Sánchez, ¿cuándo te vas a poner a buscar militantes? Es decir, claro, es muy fácil coger en un galentón como el que puede tener cualquiera cuando le quitan de su cargo, decir que te ibas a poner a los mandos de tu coche a recorrer toda España en busca de militantes, en busca de esa gente a la que dices que habían gustado su voz y su opinión. Pero claro, el galentón dura lo que dura. Y ahora le has cogido muchísimo gusto a eso de cogerte el avión, irte a Estados Unidos, apoyar a Hillary Clinton con los resultados ya conocidos y ahora te acaban de pillar los compañeros del diario yéndote otra vez en avión a no sé qué destino, español o europeo. Pedro, así no se consiguen las cosas. Hay que sacrificarse, hay que bajar al barro. Al trabajar, yendo por los aires, no se consigue absolutamente nada, salvo, bueno, me imagino que el placer de disfrutar de las vacaciones, que no creo que sean merecidas, Pedro, visto también tus resultados al frente del partido, con ese chorreo de militantes perdidos en menos de dos años. En fin, Pedro, que las cosas cuestan. Es como decía aquella profesora de fama. La fama cuesta y hay que sudarla. Y el que no la suda, se queda eso, se queda en la mediocridad. Y Pedro, es lo que te está pasando a ti, que te estás quedando en la auténtica y en la más profunda de las mediocridades. könnte pasar el ch short, Ma expeditoote. Siempre que alguien lo tiene que Beckle- o comer . Así es muy tarde.